Creo que las pruebas están en los niveles de participación que van creciendo, destacando también este espíritu de mejora año a año y que uno no solamente se involucra a veces con la capacitación, que es la tarea que más nos compete en el desarrollo del proyecto, sino que siempre que uno ha hecho alguna sugerencia o los equipos técnicos ha sido muy bien tomada desde el grupo que está trabajando, la Secretaría de la Municipalidad y eso hace que esto crezca año a año y como tiene que ser. De nuestra parte, el compromiso es el de siempre, muy entusiasmados con poder desarrollar adecuadamente esta tarea de formar o acompañar a los vecinos en la formulación de proyectos que muchas veces se tiene una idea de que es muy difícil, muy complicado. Bueno, creo que los equipos técnicos que trabajan en este asesoramiento hacen una tarea muy interesante y posibilitan que los vecinos puedan desarrollar su propuesta y tengan ese acompañamiento que se necesita. Así que, de nuestra parte, más que a gusto, ya nos sentimos parte, digamos, de este equipo, obviamente con tal vez un poco menos de responsabilidad, pero aportando lo que la universidad tiene que aportar, como tiene que ser, digamos, para la participación y el desarrollo de este proyecto.